El vecino de Coim, Jesús Domínguez, donaba esta semana a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE, un ejemplar de un libro sobre el Colegio Nacional de Ciegos Chamartín de la Rosa, de Madrid, libro publicado originariamente en la década de los años 20 del pasado siglo. Donarle un libro cuando se inauguró el Colegio Nacional de Ciegos de España, en Chamartín de la Rosa, en Madrid. Dicho que ese ejemplar pasará directamente a la central de Madrid, en lo que es el Museo de la ONCE. Se da la circunstancia de que la esposa de Jesús trabaja en la ONCE, por lo que esta donación ha tenido además un componente personal. El ejemplar donado se encontraba en perfecto estado y relata el funcionamiento de este centro pionero en la atención a niños con discapacidades auditivas y visuales. Ese libro contiene el colegio que montaron en Madrid, en 1920 aproximadamente, en 1930, y hoy en día, al parecer, los mismos fundadores de la ONCE pertenecen a ese colegio. Y ahí viene todo, parte por parte, todas las clases donde iban enseñando a los niños, desde que los recogían de las calles, o los familiares pudientes que llevaban, para enseñarlos a moverse, tanto de ciegos, de sordos, y se ven todas las sesiones, tanto gimnasia, como dando clases aritméticas, de todo. No tenía ningún defecto, no le faltaba ninguna hoja, estaba completo totalmente. Jesús se ha definido como un guardián de los recuerdos y busca devolver a aquellas personas y colectivos que tienen algo que ver con los distintos objetos de su colección un trozo de su pasado. Ese ejemplar, pues, como siempre te he dicho, recuperándolo en tiendas de antigüedades, en todos sitios que no puedo decir porque no sé exactamente dónde. Hace muchísimo tiempo, ya era pequeño, con 14, 15 años, empecé con mi padre a coleccionar, y hoy en día tengo bastante cantidad. El Diario Azul me puso lo del guardián de los recuerdos porque me gusta, siempre que encuentro un artículo especial, me gusta hacer feliz a esas personas, para que recuperen su historia.